La próxima entrevista. Sí, el presidente Luis Lacalle Pou le pidió a los integrantes de su gabinete que concreten algunas obras que están pendientes, que pisen el acelerador para terminarlas antes de que termine el periodo en marzo de 2025. Para hablar de este tema y para ver cuáles son estas obras, recibimos a Juan José Olaizola, subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Bienvenido. Buen día. Buen día, bienvenido. Cuando leo el copete de esta noticia, me viene a la memoria una vez que visité al que era en ese momento el senador, Lacalle Pou para una entrevista en su despacho en el Senado y tenía un enorme esquema de papel, un gran papel pegado en una pared, todo cuadriculado y todo anotado, fechas y cosas que tenía que hacer de cara a lo que se venía para la elección que pensaba competir y la ganó, muy organizado, muy predeterminado. ¿Así es como les ha pedido a ustedes que terminen estas obras? Exactamente. Y esa planilla la sigue teniendo en presidencia y da vuelta la hoja y nos muestra los temas. Y en ese consejo de ministros que tuvimos hace pocos días atrás, nos señaló algunas obras que son centrales y en el caso del área de infraestructura y transporte, nos refirió la obra de la terminal de contenedores y la obra de Dragado a 14 metros del puerto de Montevideo. Es decir, que no le saquemos el dedo del renglón para que los tiempos de las dos obras evolucionen favorablemente y se puedan cumplir y llevar adelante. ¿Hoy en qué están ambas? Bueno, la obra de la terminal de contenedores en plena ejecución. Seguramente en los próximos meses podamos ya hacer algún adelanto o alguna inauguración parcial de obras. Y en lo que tiene que ver con el dragado, ha comenzado la NP con dragas propias, el dragado en frente al codo de acceso al puerto de Montevideo. Así que formalmente ya la obra de dragado comenzó. Es una obra importante, pero para nosotros era muy importante tanto conseguir la autorización que se consiguió, la anuencia que se consiguió por parte de Argentina, cómo comenzar las obras. Nos parece un hito muy importante en el desarrollo del puerto de Montevideo por llegar a 14 metros de profundidad. Cuando hablamos de las obras de la terminal de contenedores, estamos hablando de las obras que se definieron a partir del acuerdo con Catón Nací, ¿no? Las obras de ampliación de la terminal de contenedores, que es la obra más importante de la historia del puerto de Montevideo. Y en ambos casos, ¿se espera llegar ya con las obras finalizadas? No, no, nunca estuvo previsto, es muy grande la obra de la terminal, no va a llegar finalizada, va a estar en curso, pero bueno, creemos que ya una parte importante, sí, para fin de año va a estar adelantada. ¿Y cuál sería el plazo que prevén de finalización de esas obras? No, por lo menos un año más de obras, sí, hasta el 2025 inclusive. Ahí se conoció hace poco un ranking que ubicaba al puerto de Montevideo como uno de los peores del mundo. Es un ranking que la verdad que nos llamó mucho la atención porque no coincide con otras mediciones y no coincide además con los resultados del puerto de Montevideo. Nosotros nos reunimos con el presidente de la ANP días pasados y vicepresidente con la representante del Banco Mundial para conocer sobre qué bases habían hecho ese estudio, que fue hecho muy lejos de acá en Estados Unidos y que además no pidieron a la ANP datos oficiales de movimiento de contenedores. Nos llama la atención por eso sobre qué, primero saber sobre qué bases se hicieron y además creemos que tienen, por lo que nos dijeron, tiene un error de concepto que es mezclar el tránsito fluvial, las operaciones fluviales con las operaciones marítimas, que tienen tiempos distintos por definición y no se pueden mezclar. Es decir, Montevideo es un puerto muy eficiente en materia de buques oceánicos, de tiempos. Entonces, un contenedor en Montevideo se baja en el puerto y sale en 24, 36 horas, es el de los puertos más rápidos de la región, tiene una operativa muy rápida, tanto lo que es la operativa portuaria como la aduana son rápidos en Uruguay y es destacado eso en la región. De repente un puerto de los más grandes de la región, en Brasil, por ejemplo, Santos, usted puede estar 20 días para sacar un contenedor por todo lo que es la burocracia y los trámites que tiene para ingresar al país. En Uruguay es muy rápido y no entendíamos en qué lo basaba. Entonces, al mezclar lo que es la operativa Barcaza, que tiene otros plazos, que tiene otros intereses, porque la Barcaza muchas veces viene, está en el puerto, está en el antepuerto, espera que venga una carga oceánica para irse de vuelta, entonces no se pueden mezclar esos tiempos, creemos que hay premisas cerradas y además creemos que se han tomado tiempos que no coinciden y que son de operativas distintas. Entonces, por eso estamos en los próximos días para haber una reunión de técnicos del ANP con técnicos del Banco Mundial para que nos expliquen a ese nivel cómo fue que se hizo ese estudio. Ahora, ese ranking no era la primera vez que se hacía, supongo que la metodología que usarían sería similar o la misma y Uruguay ya había salido, Montevideo, había salido un poco más arriba, ya ha caído, estaba a 20 lugares más arriba. Bueno, por eso le digo, pero si usted parte de premisas falsas nunca le puede dar bien, capaz que está 20 más o 20 menos, pero no le puede dar nunca bien. Aparte, no nos parece tampoco serio que no se pida al organismo las cifras oficiales del movimiento de contenedores, de pique, ya no las tienen, nunca las pidieron. Entonces no sabemos de dónde sacan las cifras y no sabemos además con qué metodología trabajaron. ¿Cuántos que se van a reunir para ver? Bueno, los técnicos se estaban coordinando una videoconferencia porque ya les digo, están en Estados Unidos las personas que hicieron este informe, así que queremos justamente contar con esa información y brindarle la información oficial del puerto de Montevideo para que ellos puedan hacer sus estudios. O sea, las dudas que ustedes tienen son dos. Una es de la metodología, esto de que entienden que se podía estar mezclando las cargas fluviales con las marítimas y por otro lado de la calidad de esos datos que estaban midiendo. Respecto a la metodología, ¿entienden que es algún problema a la hora de evaluar las cargas uruguayas o es un tema metodológico de todos los puertos? No lo conocemos porque la representante nos dijo que ella no conoce, que no es su área, mostró disposición, nosotros le planteamos la molestia del gobierno con este tema y la necesidad de tener esa reunión que ella le ofreció cordialmente para que se nos explique bien cómo se hizo el informe. ¿Y a nivel del Ministerio no se puede realizar un propio informe que contradiga lo que este informa? Es que nosotros tenemos toda la información. El puerto de Montevideo ha venido creciendo de forma sostenida en todos estos años en el movimiento de contenedores. Pasamos el millón de TEUS hace dos años. El año pasado fueron casi 1.200.000 TEUS. Es decir, son cifras récord históricas del movimiento de contenedores. Como le digo, la operativa es fluida. No hemos tenido problemas, ustedes siguen, la actividad portuaria, no hemos tenido problemas de la operación de contenedores. Claro, pero no disponen de técnicos o no sería conveniente eventualmente contratar a técnicos de afuera, pasarlos ustedes, la información que disponen y así elaborar un nuevo informe. Es que nosotros tenemos la información. Tenemos la información, la vamos a conocer en la web de la ANP, la vamos a conocer en la prensa y aparte hay organismos privados que también están vinculados con el Centro de Navegación que también da a conocer cifras del movimiento de contenedores. O sea, que en eso son absolutamente públicas y transparentes. Por eso es lo que llama la atención, no es eso, lo que llama la atención es este estudio que no se corresponde. ¿Qué va a pasar con el, ya que estamos hablando de puerto y para pasar antes a otros temas, con la parte de Capurro? Capurro está próximo a inaugurar, ya lo tenemos para poner fecha para la inauguración, ya está pronto y bueno, es cuestión de inaugurarlo. Fue un puerto que llevó varios años, una terminal que llevó varios años la obra, tuvo distintas alternativas además en el proceso durante varios años y bueno, hoy está culminada y próxima a inaugurar. ¿Y quién va a estar ahí, digamos? Bueno, el sector pesquero va a trabajar allí y hoy tenemos dos realidades distintas, lo que es la pesca internacional y la pesca nacional que está con bastante problemas, sabemos. Pero bueno, tenemos un área destinada a la pesca que durante muchísimos años la pesca operó en los muelles públicos del puerto de Montevideo y no tenía las condiciones para operar necesarias porque además es un sector que tiene una operativa muy especial, necesita espacio en tierra, necesita mover redes, transmallos, todo lo que es los equipos, además, entonces que tenga un área, una terminal portuaria, era un viejo anhelo que tenía el puerto de Montevideo que por suerte se está haciendo realidad. La Administración Nacional de Portos en su momento ha llamado a interesados para operar un dique flotante, ¿hay novedades en ese sentido? Para quienes no están interiorizados en el tema, ¿qué es lo que implica? Sí, bueno, allí hay un dique flotante, Montevideo tuvo durante muchos años dique flotante, después hubo problemas con la operación de ese dique, estaba a cargo de una empresa, después hubo un accidente, si ustedes se acuerdan, hace pocos años, y después la empresa decidió que no iba a seguir operando y hoy se está en proceso de llamado para una licitación para adjudicar esa operación, ese servicio en el puerto de Montevideo, que es muy importante además para los barcos que operan en la región, que Montevideo además sea atractivo, no solamente por los servicios que actualmente presta, sino además por tener un dique que ofrezca ese tipo de servicios a los barcos. ¿Y hay interesados? Sí, sí, hay interesados. Bien. El otro capítulo que me parece que es uno donde el gobierno ha hecho más hincapié es en el tema vial. ¿Podemos resumir cuál es el punto en el cual se va a llegar a 2025 en esa materia? Bueno, estamos en plena ejecución, en la etapa final del plan de obras de 3.600 millones de dólares para el periodo. Este es, lo hemos dicho por todos lados, el plan más grande de obras públicas de los últimos años. Realmente es un shock de infraestructura que está llevando adelante el gobierno. Estamos ya en etapas finales con algunas obras que yo diría que son determinantes, son icónicas, la obra de la Ruta 6, que vamos a estar llegando prácticamente a la frontera con Brasil. En el mes de agosto seguramente vamos a estar inaugurando lo que son las obras al sur del Río Negro y conectando con el famoso puente del kilómetro 329 del Río Negro. Ya está en obra al norte del Río Negro y está en obra el tramo final de paso hospital en Rivera, la frontera con Brasil. Vamos a estar llegando con ese corredor que al empezar el gobierno, y bueno, históricamente en gran parte fue una raya en el mapa, no había ruta, y hoy estamos haciendo la ruta y vamos a estar llegando casi a la frontera. No solamente haciendo un corredor muy importante para la producción, sino que además va a alivianar otros corredores como el de las 5, el de las 7, y además va a acercar a los vecinos, ¿verdad? Días pasados, el jueves pasado, inauguramos la Ruta 20 en Río Negro, 75 kilómetros de Ruta 20. Hay 25 que están en obra que van a ser próximamente también inaugurados este año, y la Ruta 20, nos decía un productor, por ejemplo, yo acá había veces que ni siquiera la camioneta podía usar, tenía que venir en tractor, para ir a Pueblo Greco iba en tractor porque no podía ni la camioneta usar. Y hoy tenemos una ruta en carpeta fáltica que va a permitir unir la Ruta 3 con la Ruta 5. Es decir, que posiblemente además se transforme en un corredor turístico, que los turistas argentinos que van a Brasil empiecen a usar la Ruta 20. Es decir, hay todo un cambio, no solamente la geografía humana de la que habla del presidente, pensar en la gente, pensar en tantos uruguayos que viven ahí, que estaban aislados, en una zona que en realidad no estaba tan lejana de ciudades y de centros de producción, sino que además cambia la configuración vial del país. Tenemos en obra la W de Ruta 5 en cuatro tramos, tenemos en obra las rutas 8 y 9 de la W. La W te iba a preguntar, la W, esa estaba bastante avanzada, pero tenía partes todavía... Sí, la Ruta 8 de la 11 hasta la 9, la 11 se está inaugurando también a mitad de año seguramente, un poquito más, vamos a tener en ese tramo, sigue en obra la Ruta 9 para Rocha y el tramo de la 8 a la 9 hasta Los Cardos. Tenemos obras después en todo el país, lo que les decía de la 6, la 5, tal vez son las más importantes en corredores nacionales, pero después tenemos obras que les puedo detallar en todo el país, tenemos pronto el puente, la ampliación y adecuación del puente sobre el Río Negro en Mercedes, que está próximo a inaugurar también para poner fecha para inaugurar, sería el tercer puente sobre el Río Negro, hay que recordar el puente 9 en Centenario, en Ruta 5 y el puente 9 en San Gregorio de Polanco, el de Picada de Oribe, es decir, que también es una... el de Charqueada, es decir, más de 250 puentes en todo el país, es decir, una obra en puentes que realmente nos decían los siguientes y la idea que hay que ir a los años 30 del siglo pasado para recordar Uruguay haciendo una obra en puente de esta magnitud. Y después en todos los departamentos del país tenemos obras, algunas que están para inaugurar y otras que ya están en proceso de ejecución, que están cambiando la fisonomía del Uruguay y que acercan además, yo creo que muchas veces lo vemos en función de la producción y que es muy importante, pero que además también acercan a los vecinos que viven en esa zona. En ese sentido, hace unos días el expresidente José Mujica decía algo así como este gobierno ha hecho un montón de obras, vías, rutas, pero no puso un peso y lo va a tener que pagar el gobierno próximo. ¿Qué tan real es esta afirmación? Bueno, nosotros también pagamos obras del gobierno pasado, es decir, me parece que eso es no conocer cómo funciona la obra pública, usted en la obra pública proyecta las obras, después proyecta cómo las va a pagar y siempre que usted, cuando usted asume un gobierno tiene lo que se llaman las obras de arrastre y tiene los compromisos asumidos por el gobierno anterior y bienvenidos sean porque son obras que se hicieron. El tema es que se haya hecho bien también, que es importante, no tiene que hacerlas de vuelta, nosotros nos pasó varias veces que tuvimos que hacer obras de vuelta. ¿Y cuánto tuvo que poner este gobierno por obras que quedaron pendientes del gobierno? Y bueno, la ruta 30 la estamos terminando ahora, tenemos un tramo terminado, la tuvimos que hacer prácticamente toda de vuelta porque estaba mal hecha, porque una cosa es una obra bien hecha y otra cosa es pintar una ruta, para terminarla y sacar la foto. Entonces, cuando nos pasó también en las PPP que de repente hubo que cambiar la calidad del suelo, del pavimento de una ruta porque se veía que la carga no le iba. Nos pasó en la ruta 54 en Colonia, en la PPP1, por ejemplo, prevista en tratamiento bituminoso y que ya todos nos decían en esta ruta que la van a romper los camiones porque hay una actividad de producción muy importante y hay que pasar la carpeta fáltica y fue lo que se hizo. Es decir, uno tiene que ver qué tránsito va a soportar una ruta porque no tiene sentido invertir en una obra con determinada calidad de pavimento y tener que hacerla a los dos años o tres años porque se rompió. Entonces, en ese sentido tuvimos un trabajo muy importante de planificación y de estudio de cuáles eran las necesidades de la ruta. Hay que recordar que Uruguay cuadruplicó su producción en pocos años, en pocas décadas y las necesidades de transporte por la ruta de nuestro país. Entonces, en ese sentido creo que se ha trabajado bien y que además ha habido un compromiso muy grande de lo que es los equipos técnicos del Ministerio, la dirección política del gobierno del Ministerio y de las empresas que trabajan en nuestro país para que todos entendieran que era muy necesario ese shock de infraestructura que se está llevando adelante y poder cumplir con los plazos que nos poníamos. ¿Y en cuántos años se va a pagar este shock de infraestructura? Es que depende porque las financiaciones dependen de cuáles son. Usted tiene obras de la Dirección Nacional de Vialidad. La mayoría de las obras de hace años se hacen en el marco de la Corporación Vial del Uruguay que es un instrumento privado en el marco de la CND que nos permite una fluidez y una rapidez mucho más importante. Tenemos las obras de PPP que si bien es un instrumento que puede ser necesario nosotros entendimos que era dificultoso y caro. Fíjese que, por ejemplo, para darle un ejemplo la PPP 3 que es la doblevía que se hizo de la Ruta 1 a San José tuvo más tiempo cinco años tuvo de papeleo y dos años de obra. Es decir, no condice y además la PPP el otro problema que tiene que es muy cara porque si bien es un instrumento válido a usted financiar a 20 años a 24 años a 22 años como son las distintas PPP en un mundo tan cambiante fíjese que un inversor que le presta el dinero para hacer la obra tiene que poner todos los riesgos a futuro que ni él conoce. Entonces, por lo general va a tender a agrandar lo que es el repago de esa obligación. Nosotros generamos un instrumento que es el CREMAF los créditos son a 10 años o a algunos le dicen una PPP chica pero son a 10 años donde es mucho más acotado lo que es el plazo de financiación y además lo atamos también al mantenimiento de la obra con lo cual la empresa está comprometida no solamente a hacer la obra sino que sea de calidad porque la va a tener que mantener ella misma y con plazos a 10 años que obviamente bajan los intereses y es incluso para el que financia es mucho más fácil de pensar a futuro y evaluar los riesgos de un financiamiento de ese tipo. Seguimos con el picoteo de temas. Una de las primeras medidas que tomó este gobierno vinculado al transporte de hecho con Luis Alberto Heber todavía como ministro fue la suspensión de la obligatoriedad del SICTRAC el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga ahí se han hecho distintos anuncios de estudios que estaban haciendo para mejorar el sistema se entiende que era un sistema que tenía problemas estamos hablando de que permite por ejemplo controlar los kilómetros recorridos el trayecto recorrido la cantidad de horas que trabajan los conductores dependiendo del tipo de sistema lo que permite controlar eso era parte de lo que estaba en discusión lo cierto es que el sistema no está funcionando ahora y ya el gobierno está casi que para terminar qué es lo que va a pasar en estos meses si efectivamente se va a terminar instrumentando algo o no va a quedar para el próximo periodo no, no se está trabajando en un sistema de control de lo que es la competencia del ministerio porque el sistema de SICTRAC excedía lo que eran las competencias del ministerio entonces nosotros definimos primero que creíamos que ese sistema no era bueno y además excedía lo que eran las competencias del ministerio es cierto que se ha trazado la definición de un nuevo sistema y se ha avanzado bastante a nivel técnico en la implementación de un sistema pero que sea para controlar el uso de las rutas las necesidades de las rutas un control real de lo que es el tránsito de carga en las rutas y poder saber lo que se necesita a futuro se ha trazado es verdad pero bueno preferimos que se haya trazado y sacar un sistema que vaya en línea con lo que son las competencias del ministerio y las necesidades que tiene y no implementar un sistema que no compartíamos y que estábamos seguros que iba a traer problemas pero qué quiere decir eso ahí está que sean estrictamente las competencias del ministerio porque uno de los temas que estaba arriba de la mesa ahora repasaba algunas discusiones parlamentarias de hecho y veía por ejemplo diputados de Frente Amplio hablando de que el SIGTRAC la idea también era que pudiera controlar posibles problemas de evasión por parte de los transportistas en función de los viajes que se terminaban declarando las cargas que se llevaban etcétera ¿eso va a quedar controlado con el sistema que piensa instrumentar el gobierno o sería una de las cosas que quedaría por fuera? es que no depende del ministerio de transporte controlar la evasión la evasión depende de la DGI y depende del ministerio de economía por eso le digo se mezclaban temas laborales temas de eventual evasión yo recuerdo ¿pero no tiene sentido que el sistema una vez que se instrumenta un sistema sea un sistema que logre una mirada integral sobre los distintos aspectos que hay que controlar sobre ese proceso? mire cuando se quiso instrumentar el SIGTRAC se utilizó por parte de los actores de la época políticos de la época se dijo que había 500 millones de dólares de evasión nosotros encargamos un estudio al BID y nos dijo que era mucho más próximo a 100 millones 127 creo que era que 500 ya de pique se planteaba una situación que no era de pique pero segundo nosotros no somos la DGI eso lo tiene que hacer la DGI hoy hay información cruzada hoy nadie puede trabajar en negro sin que el Estado sepa hoy el Estado tiene organismos tiene información por todos lados y tiene forma de cruzar esa información o sea que la capacidad de detectarse de un evasor el Estado hoy la tiene es muy difícil que una empresa pueda trabajar en negro hoy con todos los controles que hay pero ustedes entendieron con esos estudios que pidieron que igual había más de 100 millones de dólares de evasión sí, sí, sí pero queríamos ser primero estamos parados porque si hacían 500 millones es una cifra que llama la atención es decir es muy difícil la evasión es decir son más de 100 millones de dólares que se evaden hay una diferencia claro por supuesto pero no es tarea nuestra la evasión no es nuestra eso es de DGI pero no es tarea de la mirada del gobierno en su conjunto digo porque tengo entendido pero usted me puede corregir que el sistema anterior buscaba justamente articular estos distintos puntos ¿no? porque es el mismo gobierno el que tiene que recaudar impuestos y controlar el Ministerio de Transporte sí, pero son funciones distintas entonces acá el sistema anterior traía un montón de problemas yo era diputado de la Comisión de Transporte me venían a ver empresas pequeñas familiares nos decían nosotros no fundimos esto está hecho para las grandes empresas nosotros en este sistema no podemos subsistir y así nomás entonces a mí cuando me venían trabajadores porque eran trabajadores en definitiva pequeños empresarios empresas familiares que trabajaban el padre y el hijo el padre, el hijo y el yerno es decir había una realidad complicada que no tuvo tanta visibilidad ¿me entiendes? entonces nosotros lo que sí tenemos como obligación es nuestra competencia está fijado claramente por el marco jurídico vigente es saber lo que tenemos que entender nosotros tenemos que saber dónde están las rutas no nos puede pasar que se haga una carga y rompa una ruta y nosotros no sepamos si no hayamos planificado por dónde tiene que ir eso es lo que nosotros tenemos que hacer trae al director de la DGI trae al director de la DGI y le pregunta cómo está controlando la evasión del transporte o trae al Ministerio de Trabajo y le pregunta cómo está reconociendo la aplicación del marco laboral que es muy complejo en el tema de transporte pero no nos corresponde a nosotros ¿me entiendes? y yo creo que cuando se mezclan las funciones no funcionan las cosas entonces cada organismo tiene que cumplir la función de forma satisfactoria claro la duda es si no se pierde eficiencia si cada uno tiene que mirar con un sistema que podía controlar todo ¿no? la suficacia usted sabe cuál es desde el Ministerio de Transporte no había una voluntad política de trabajar sobre el tema de la evasión ustedes dicen está fuera de las competencias es verdad pero lo cierto es que había un camino con problemas por eso era entendible que se trabajara en mejorarlo donde eso aparecía contemplado ¿no? pero falta y ustedes mismos detectaron que existe el tema de la evasión pero falta de voluntad no porque nosotros dijimos incluso cuando empezamos a trabajar en el nuevo sistema que si un organismo nos pedía información nosotros no somos compartimentos estancos ahí está usted dice y nosotros le podemos prestar información obviamente la formación del Ministerio de Transporte es información del Estado y se puede compartir entre los organismos y de hecho en el trabajo diario los organismos compartimos información pero le quiero decir que instrumentar un sistema estructurado de esa magnitud es muy complejo y no se vieron como no se aplicó no se vieron los problemas del sistema que eran los que se advertían por parte de muchos actores bien Juan José Loisola gracias por habernos acompañado muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos